Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo deseándoles un excelente día. Les quiero comentar que llevo 25 días tomando la pastilla de Megamens que compré en GNC. Miren, es un medicamento herbolario. La verdad es que tiene muchas vitaminas y muchos minerales que nos ayudan a nosotros los hombres y mantenemos una actividad física constante y mantenemos una actividad cerebral constante en donde desempeñamos altos niveles de trabajo y tenemos un nivel de estrés muy alto. Por eso es que la compré y la verdad es que está muy buena en cuanto a respuesta. Me he sentido menos cansado, estoy con más energía y me siento muy bien. Es por eso que decidí compartirles este beneficio que nos da dicho producto. Tengo aquí la muestra de esta pastilla. La verdad es que tiene un tamaño considerable, tal vez el tamaño de una uña, un poquito menos, pero funciona. Es una muy buena pastilla, es un muy buen producto. Tiene vitaminas, alrededor de 16, 17 vitaminas diferentes y tal cual lo dicen, es un medicamento herbolario. Entonces, yo se lo recomiendo. Este frasco tiene 60 tabletas y tiene un precio especial en GNC. También hay una tarjeta de GNC que te dan a partir de la primera compra y posterior a eso te dan descuentos. Entonces, yo se lo recomiendo, aprovechenlo. Es importante y les seguiré compartiendo muchas cosas de las cuales soy usuario, para que ustedes tomen las mejores decisiones y puedan estar bien, siempre con energía y siempre con muy buena actitud ante la vida. Les deseo un maravilloso y feliz día. Cuídense mucho amigos. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. Hasta pronto.